Uno que siempre está esperando jugar en primera y bueno, creo que Unión, los dirigentes hicieron un gran esfuerzo en tratar de conseguirme como refuerzo y bueno, lo hicieron y bueno, ahora tranquilo y esperar a entrenar y ya ponerme a disposición del técnico. Por ahí sacó ventaja por lo rápido, soy delantero por los dos frentes de ataque y por afuera y por ahí creo que uno lo han contratado porque siempre ha hecho goles, por ahí es lo que me hace sentir bien también en el campo de juego y aportar lo que uno sabe para el equipo más que nada, si no le sale de convertir, siempre tratar de hacer otras cosas que por ahí son más importantes que el gol. No, por ahí creo que tiene una linda hinchada, se hace muy fuerte el local y eso a uno siempre le gusta jugar con gente que es importante porque siente el aliento y es como un plus extra que te hace algunos partidos cuando no da más, creo que también eso es muy importante para el jugador, sentir el apoyo de la gente. Siempre cuando se nombra Unión es algo distinto, ya me tocó hace un año y medio cuando me tocó volver, por ahí uno no mira en qué categoría, Unión tiene algo especial y bueno, se dieron las cosas para volver, se arregló todo, es algo que uno siempre piensa, pero bueno, hoy se dio, tengo ganas de volver, también sé que la carrera se va terminando, más allá de que queden algunos años uno piensa también donde quiere retirarse y yo creo que en mi cabeza pasa a terminar en Unión. Sí, no, bien, yo creo que uno se cuida, trata de mantenerse bien físicamente por una cuestión de qué es lo que necesitamos, como te dije, por ahí me faltan o quedan algunos años por jugar, pero uno va definiendo lo que quiere, estaba en mi cabeza terminar algún día en Unión y hoy se da la posibilidad más allá de que quede por demostrar fútbol, por jugar y por divertirme.